¡Ay, güey! Si te lo echaste, gordo. ¿A quién le van a echar la culpa? Te apuesto que fue el chalán, güey. ¿Qué onda, Reza? ¿Cómo están? Pues otra vez traemos videos de reacciones y ahora sí el que vamos a empezar está bien chistoso, güey. Ahí les va, güey. ¡No mames! Dice mi compadre que dice el cliente que el carro anda un poco caliente, güey. Y pues sí, boto, no mames, está prendido. Dice, no tengo idea qué es. Lógicamente, pues esto es una pinche broma, es un stunt de redes sociales, así le dice la raza. O sea, cuando haces algo muy pinche menso con tal de obtener atención, no tiene nada de malo. Todos lo hemos hecho de alguna u otra forma hasta cuando estabas chiquito, güey. Pero lo que me da risa, güey, es que él está exagerándolo, güey. Pero yo sí me ha tocado ver carros que traen problemas que dices, güey, ¿cómo no lo notabas antes, güey? O sea, la otra vez pusimos uno de una masa valero que dice, oye, dice este güey que de su carro gruñe un poquito. Y le quita la llanta y se le cae la masa. Así me ha tocado a mí ver gente, güey, de que, güey, ¿cómo no te diste cuenta? Entonces ves esto y dice el vato exagerándole que el carro iba un poquito caliente y está prendido en lumbre, güey. Pues sí te la pudiera creer, güey. Que dice mi compadre, 14 mil dólares, Huracán Super Trofeo Evo Front Bumper. Ay, güey, si te lo echaste, gordo. ¿A quién le van a echar la culpa? Te apuesto que fue el chalán, güey. Y es que para cuando mueven superautos es bien común que haya un vato que es el que anda checando esos pedos, güey. Que traiga un montón de tablitas y cuñas de todos tamaños, colores y sabores, güey. Porque hay mil lugares en los que un carro exótico no va a pasar, güey. Pero pues digo, como dicen, si traes para el whisky, traes para los hielos. Si traes para traer un exótico, traes para traer unos changos con una camioneta, con chingos de cuñitas. Para que cuando te vayas a topar un bordo se bajen en chinga, pongan todas las cuñitas. Te hagan las rampitas mamalonas para que puedas subir y bajar sin maltratar tu carro, güey. Lógicamente este compadre pues no traía eso, güey. Así que se la acabó pelando bien horrible, güey. 14 bolas, güey. Qué feo, güey. Pero pues sí. ¿Qué hace este pinche menso? Ah, está presumiendo su puerta automática. Pues... ¡Ah, la vida! Me asusté, güey. Como que no debe jalar así, güey. Imagínate que le ahora estás metiendo las cosas del super y luego... ¡Toma, perro! ¡No mames, güey! ¡Qué mal día, güey! Pero ya les he dicho que esas trocas, la Cadia y la otra, ¿cómo se llama? La otra cosa fea, grande, no sé, es la de Chevy. Este... Traverse. No te metas con ellas, güey. Tienen chingos de pedos. Uno de ellos, la puerta te puede matar, güey. ¡Ah, su pinche madre! Ahí hay corto. ¿Qué está en corto? Güey. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué está pasando, güey? O sea, con tu pinche trapito, no creo que hagas mucho, compadre. Eso está bien peligroso, güey. Porque sí pueden explotar las pilas más o menos como las de litio, güey. Nunca lo hagas, güey. ¿Qué... Qué chingado está haciendo este vato? ¡Oh! Bueno, tenía la idea de las coñitas, este, güey. De la que dije hace rato, pero pues no. Ahora, pues sí, no. Estaba allá arriba de la piedra, güey. No sé cómo llegaron ahí. Eso hubiera sido lo más interesante, güey. ¿Y este qué pasó? Trae la tapita de la gasolina. ¿Se echó un pedito? Ah, pide... Güey, suena como la alarma de... De la película esa que todos se volvían locos en una noche y se ponían a partirle su madre a todo el mundo con... La purga, güey. Suena igual, güey. Este, si andas así, suena eso en el carro, güey. Agáchate, güey. Escóndete porque crees que es la purga. La verdad es que se ve que es algo del sistema del EVAP. El EVAP está diseñado para los vapores del combustible que no se escapen al... Al medio ambiente. Entonces los manda la admisión y los recircula o los manda filtrar, los manda en algún lado. Ahí lógicamente trae algún pedo por ahí. Y es lo único que se me ocurre, pero... Sí suena bien chistoso. Del mero tanque. Qué fea falla, güey. Ser el mecánico, güey. ¿Qué te está haciendo? No, mi carro se está echando pedos. Nah, mames, tráimelo, güey. Y te lo llevan y sí se está echando pedos. ¿Qué estás haciendo, chalan? Ay, bueno. A ver. Ay, la tapita. Ay, güey. ¡Ah! Se partió su mano. Ay, pobre güey. O sea, ahí estaba el otro coachándola y ponlo de ladito y la mano. Qué mal día para mi compadre. Lo bueno es que no se quemaron ni nada de eso, güey. Me encanta cuando una señorita dice que golpeó algo en el camino y se rompió. Qué chingado será, a ver. Qué se... Ah, pues sí te echaste el reino. Ah, la bestia, güey. ¿A qué le pegaste? Ay, sí, le pegaste al cárter. Qué feo. No, mames. Está destruido ese pedo, güey. Sí, lo más seguro, güey. Es que llegó andando al taller. ¿Qué quiere decir? Que ese pinche motor ya no sirve, güey. Pero ese es muy clásica, güey. Con lo que pasaba mucho antes era con las bandas. Se te tronaba la banda y no te dabas cuenta. Y se recalentaba el carro porque la mayoría de las bombas de agua se mueven con la banda de accesorios. Entonces era bien común. La raza no se daba cuenta que se iba subiendo la temperatura. Le seguía y tronabas. Este, güey, sí se pasó con el madrazo que le metió al cárter para que explotara de esa manera, güey. Impresionante. ¿Qué hace, mi compadre? Güey, voltea para adelante, vato. Te vas a partir tu mandarina a los dos. Ay, güey. Ay, sí. Ay, güey. Ay, güey. Sigues. Qué feo. Pobrecito, mi compadre. Con tu camaro, con el S1. Y claro, el otro, güey, dijo. Pélate a la verga. Pélate, pélate, pélate. Entonces que llegue la poli, güey. Porque ni pa' qué se meten en problemas los dos. Y si se fijaron que no era un Mustang, era un camaro. Y ahí va lo que siempre les digo. No es culpa de los Mustangs, güey. Es culpa de los mensos que van manejando. Pero se vendieron muchísimo más Mustangs que Camaros. Entonces, por cada video que veas de Camaro, vas a ver fácil 10 de Mustangs. Otra vez, no es culpa de los Mustangs. Es de los mensos que van manejando, güey. Que dice el power de ese Buick es en serio, güey. A ver qué pedo. Se pasó, mi compadre. No, ya, güey. Pensé que la línea iba a traer colgada otra cosa, güey. Ese pinche Buick era el patrón de seguro. Su dueño, antes de tener ese Buick, tenía una Ranger y se cree todopoderoso, güey. Y lo más seguro es que ese traía el Buick de 3800, yo creo que el Serie 2. Que para mi gusto son de los mejores motores del mundo por confiabilidad, güey. No son tan divertidos ni nada, pero jalan bien duro. Y pues ya vieron ahí el Buick jalando el Expedition. Jalando un remolque de una troca con un cuello de ganso. Jalando un pinche motorhome gigantesco. O sea, ese Buick iba jalando. ¿Qué te gustará? Unas pinches, no sé, güey. Unas 8 toneladas, 10 toneladas, güey. Qué mamada, güey. Pues bueno, raza. Ya quedó el video de las reacciones. La verdad, en una sí me cagué de la risa, güey. Está demasiado pasado el lanza. Para cuando crean que ya vieron todo en este mundo. Nah, todavía te puedes sorprender, cabrón. Así que síguenos en todas las redes para más de esto. ¡Gracias!